La segunda autopsia que se le ha practicado a la tía política de Luis Lorenzo ha determinado y ha ratificado que efectivamente habría habido un envenenamiento de etiología homicida. Entiendo perfectamente que los padres, las exparejas de ambos sujetos, estoy pensando en Arantxa y en Luis Lorenzo, ahora mismo no quieren que sus hijos vuelvan con esta pareja. También suele pasar una cosa en este tipo de casos, es que la pareja empieza aliada, es decir, que tienen la misma defensa, pero luego poco a poco se puede producir un deterioro en la pareja porque al final se van a volver, pueden ser de forma egoísta, cada uno va a intentar proteger sus propios derechos, intentar culpabilizar al otro y pueden acabar... Defendiéndose por separado. Sí, por separado y pueden acabar incluso en divorcios en este tipo de casos, pueden acabar muy mal. Lo que suele pasar es que uno es el líder y que luego es el otro el seguidor, pero en este caso yo creo que son perfiles muy psicopáticos ambos y yo creo que se retroalimentan entre sí. Entonces al final uno empieza la idea del otro... Dios mío, qué cóctel, qué combinación. Es bastante raro, hay dos perfiles de rasgos psicopatas, es muy raro que se unan entre sí, pero en este caso... Pero en el certificado de...